hola hola amigos del buen salvadoreño acá nos encontramos con un vídeo más el día de hoy nos hemos venido hasta hasta la unión aquí a la laguna de olomega con estas hipotas viendo los pescados anda pero fíjate que no es egoísta aquí venimos a visitar a la familia de olomega que tenemos acá así es hemos pasado por el carmen olomega algo perdido está fuera venido aquí tenemos la presencia de los niños aquí tenemos la presencia de los niños en los vídeos anteriores aquí están aquí están hola bajemos a las chicas los amigos un saludito diga que tal de pescados que tal de pescados aquí pues mucho mucho pescado está agarrando bastante pensamos desquitar a todos los que nos pasa allá allá no es la idea esas tragedias esas tragedias allá donde nosotros hasta la sección cuando voy allá y atarrayar y atarrayar y nada a ver si aquí nos desquitamos a ver si aquí nos desquitamos todo eso nada continuada ¿cómo te llamas? Mario Mario dice Víctor Manuel dice que se llama poquito de apoyar deja venir yo ya me contenté ya yo ya me contenté porque ya uno se siente ya emocionado con el pescadito y que está al lado aquí nos vamos a venir ¿y nos vas a llevar allá a la casa? ¿a dónde es? ¿a dónde vas a conocer su casa? llévanos a la casa nosotros queremos ir a conocer vamos pues a tu casa vamos a ver cómo está la casa vámonos vámonos Mario vámonos para tu casa vámonos vámonos ¿qué pasa? vámonos aquí vamos allá a conocer la casa de la de estos niños ¿qué pasó? ¿qué pasó? nada 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 no puedo dejar que te diga lo que estamos hablando aquí notas están los rastros dos máticos de mujeres ¿con los rastros? no 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 rapidito ajá sí ajá 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 pero un palo de marañones está ahí ya me imagino que ese palo se dice nada bastante de mamones 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 marañones marañones aquí vamos a venir a pescar dentro de un momento pensando en los mamones ando yo mira la papaya papayuda papaya papayuda y ya está madura mira vos ajá está madura bajala no porque me dijiste papayuda no yo no te dije a vos a él le dije ruta de evacuación tened cuidado aquí te vamos a evacuar ajá están esperando ahí arriba mira es que para caminar son rápido mira vos aquí subimos muchachos muchachones ahí va don marcelino el cabecilla el cabecilla el grupo para arriba si no nos hemos entrenado si si no no sube los demás tampoco tópelo marilla agárrese agárrese porque cuando venga uno para abajo va a haber chorreros para abajo todo un tigre un tigre ay sandrita dale sandra hazte vos tranquilo mira te ganaron aquella vicha mira si esta feo para subir aquí si oye lo bien dice que el gran hombre dale que te dé la mano ahí eso tiene fuerza mira ya estamos acá en la casa ya estamos en la casa de don julio así es muchas gracias 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 por este gracias por haberlo invitado y por poder conocer hacia que su casa su familia y poder venir a intentar pescar a intentar no agarramos nada tenemos la muchacha ahí está la niña entonces aquí queremos darles a conocer la fama de esta familia donde vive y también vamos a hablar después en los videos siguientes verdad todo lo que vamos a presentar verdad entonces este yo se escucha que están friendo como algo iba yo oigo que yo no yo oigo como que la cajerola va pero que será crees que podemos ir a ver ese pescadito como está de frío hay que pasar ahí está la mamá de la niña vamos a ir a ver acá vamos a ver aquí aquí están los friendos de las pescaditas ricas pescaditas ah mira a ver qué ricos a mí de la mirada claudia con un poquito de hambre va este leo poco lo que dice y yo te lo y yo te lo permiso mira el pollito mira el pollito si uno no se para no lo digan a ustedes que ya están ya ya están posicionadas ahí como ya vieron el pescado Ya vieron el pescado a esta posicionada Ya pedimos permiso No dejo entrar a que nos acomodemos Como se trata de comer ¿Quién habla? Hablaste de las cabales Aquí al calzón quitado Como dice el buen salvadoreño Todos tenemos hambre o no No claro, los bregué yo sí Donde que salía la caja traigo hambre A las 3 de la madrugada Estaba comiendo plátano con café Y ahí al ratito dije, pero ya llegó antes No, pero es que No, pero dijo, como se trata de comer Nos aventó la pedrada Y entonces Pero lo que pasa es que la pedrada La aventé y después se resopó de mí Los abarco a todos Como se trata de comer, dije las tripas del chulo Lo bueno que acepta Pero mira, lo bueno va de que Pues sí, hemos venido acá A pasear, a conocer A la familia de ella ¿Cómo es que nos decía que se llamaba? Bertalicia Bertalicia se llamaba Se llamaba A que nos llevó la cubeta Exacto, a cabales Qué rico Hicimos unas tortas Que nos llevaron sabrosísimas Sí, diera Como aquí está que decía Exquisita Es quiccita Es quiccita Bien, es quiccita Es quiccita No, pero como te digo Agradecerles a ellos Para que ¿Qué puedo decir? Por habernos invitado acá A conocer la casa de ellos Verdad Sí, así es Poder venir acá A invadir A invadir Y nada más Y cuando se trata de invadir Ahí andábamos bien Pero nosotros Solo invadiendo andamos las casas Las niñas están emocionadas Porque vamos a ir a pescar Pero mira la hielera Pero mira la hielera Que traen ¿Pero ves la hielera? Ay, ya está la otra Este es un termo Y ya que vayan a agarrar Agarremos un gran poco de pescado Que lo quepa No, pues sí ¿Y las mochilas? ¿Con eso está la mochila? No No, pero vos en las mochilas Él les escurre el agua del hielo Cuando se derrite Y de este Que vaya bien Este es como en un cumbito, va En un tubo Que vaya bien ¿Verdad? Sí, es que agarramos Porque no es plan Pero nosotros No, pero tenemos que agarrar, va ¿Cómo nosotros te salamos? ¿Crees? Hombre Víctor Es el niño No sé qué Es que el Vitorito Cuando va en un ratito Agarra un buen poco ¿Tienes fuerza? Ay, se te va a dar fe Nos lo vamos a pegar a él Para que él nos ayude Toquen los bichas así De los brazos Pásame la suerte Pásame la suerte Imagínate que le dejemos Las relaciones a nosotros Así por ti No, por Dios Lo rellenan al niño No, hombre ¿Sí? ¿Y tú? Más bien, no Me dice aquí ¿Tras ocho? ¿Sí? Entonces Yo también Estoy emocionada Dice que no bañar Vamos a bañar Dice que Ah, pero vamos a ver Que la gente trae una atarraya Sí Trae esta atarraya Viene preparada Adentro ¿En la orilla no es muy hondo? No ¿Se puede caminar por la orilla Y a pescar bien bonito ahí? Sí ¿Ustedes conocen acá? Nosotros a conocer Venimos a Laguna Para poder pescar No, pero cuando quieran Pueden venir aquí No Y gracias Por la invitación Que nos hace Va, Claudia Gracias a ustedes Porque me tuvieron Visitar No, no esperaba Esta bechita Pero gracias No, es que ya Queríamos venir Vamos a conocer Acá por la laguna Ya días Queríamos venir Y ahora se nos hizo venir Pues gracias a Dios Que ya estamos acá Con ustedes Sí, hombre Nosotros estamos contentos Más que yo Pues estoy contenta Porque lo estamos de nuevo Sí Ya teníamos días De no ver la puerta A ver Ya no, está lejos Y es que Recomenden ¿Y cómo hacen Para ustedes transportar Eso le decía yo A las 5 botas estas ¿Cómo hará esta gente Para salir? A las 5 Nos vamos de aquí Que es el bus Y llegamos A San Miguel Como a las 8 ¿Sale el bus de aquí? ¿De aquí sale el bus usted? Sí No, de aquí De Omega De Pobrito De un solo hasta allá O sea que Pero para Pero 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 para salir hasta Hasta Omega De aquí está Está lejos Solo se paga en la lancha Una lancha Se llama la lancha Y viene Un dólar Un dólar De ahí de Omega Hasta San Miguel Vale un solo Sí Pero sí está lejos Ah, pues sí Está largo Llego lejos Yo he ido lejos también De la entrada para acá He ido lejos Yo le digo Se la cuenta Que pasaba mucho Sentía que iba allá Llevamos allá Llevamos allá Llevamos allá Cuatro horas Me va Y también las lanchas Puedes llevar También en viajes Bueno Ah, o sea Como a turistear Como a turistear Entonces Adiós ¿Con Chalino? Sí ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba? Se andaba viendo Alrededor de la cama Aquí estamos con ella Diciéndole que Que estamos Contentos Por la invitación Y agradecidos Por esto Que nos tiene aquí Ahí está Chile Sí, sí Ya casi Espera Ya va a cerrar ¿Lo van a ir a tortear esta? Sí, o lo van a polmear Las bichas ¿Con qué? Ajá Pues ya está el conqué hecho Lo van a polmear las bichas Son cuatro Rápido Van a echar varias tortillas Sí, rápido Sí, rápido La mujer es torteando Y nosotros Los hombres comiendo Cabal La mujer es torteando Y los hombres comiendo Se nos adelantó ella Mira Mucho se molestó No, es que ya Ya, es que no se parmiaron No, nosotros A ir a la tortilla Venían A echar tortillas Sí, iba Iba a coser un poquito Más que tenía Pero Dije Porque no iba a moler Más la polla en casa Madre Nosotros Donde sea que llegamos A poner trabajo Llegamos a la gente No nos dejan trabajar A los otros Es así como estamos Dando Este video Donde estamos Mostrando a la familia A la familia Todos son ellos Ahí los integrantes Olomega Olomega Aquí está ahí El Punta de Navarro Aquí es Punta de Navarro Punta de Navarro Sí Y el Punto de Navarro Donde será Bueno entonces Así ya Con esta Familia Aquí reunida Y pues Nosotros También con ellos Ahí Verdad Llegamos al final De este video Esperamos Esperamos Le guste Porque vamos En los próximos videos Vamos a salir ya pescando Allá en Alaguna En el próximo video En el próximo video Y luego van a ir comiendo Ah comiendo Y luego pescando Ah pues sí Porque primero es comer No está bueno Entonces Sí Qué valido ¿Cómo no? Pero ya bien comido Voy a ir a pescar Y más con todo No toca bien Vaya Papá cabal Bueno Bueno Entonces ahí estamos Bueno Adiós Adiós Adiós